En una medida proactiva para abordar el problema generalizado de la contaminación por polvo en las minas turcas, la introducción de los camiones con cañón de niebla Sibodiz ha marcado un avance significativo en las medidas de control del polvo. Estos vehículos especializados, equipados con sistemas de nebulización de alta potencia, han surgido como una solución potente para mitigar las partículas de polvo en el aire, mejorando así los estándares generales de salud ambiental y ocupacional dentro del sector minero. Una de las principales ventajas de utilizar camiones con cañones de niebla radica en su versatilidad y movilidad. Estos vehículos pueden ofrecer supresión de polvo específica en una amplia gama de entornos operativos, y pueden maniobrar a través de diversos terrenos, y acceder a áreas remotas dentro de sitios mineros. Más allá de su eficacia en la supresión del polvo, los camiones con cañón de niebla también contribuyen a mejorar la seguridad en el lugar de trabajo a reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y mejorar la visibilidad en condiciones peligrosas.